La delincuencia en la capital del Cesar no da tregua ni en cuarentena. Una mujer que se encontraba comprando en una tienda ubicada en el barrio Las Palmas fue atacada a puñal por un atracador tras no encontrarle nada de valor. El acto vandálico quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial. En el video se observa como el atracador, aparentando ser un comprador, se acerca a su víctima. La amenaza con el objeto corto punzante y le exige que les entregue sus pertenencias personales. En medio del forcejeo, el asaltante la hiera en una de sus extremidades inferiores. Los moradores del sector solicitan a las autoridades policiales más patrullaje para evitar que esta clase de hechos se sigan presentando. Gracias por ver el video.